COCTELEANDO 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 Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a COCTELEANDO Empezamos COCTELEANDO COCTELEANDO ¡PREPARATE! MCVD Shops ¡PREPARATE! 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 Hoy vamos a preparar unos deliciosos cocteles con vodka así que vamos a empezar para nuestro primer coctel vamos a preparar Sweet Marina vamos a enfriar nuestra copa en un shaker vamos a agregar una onza de leche evaporada una onza de amaretto y vamos a agregar una onza de vodka el vodka es un destilado de cebada tipo whisky nada más que este es una destilación a través de una torre yo estoy usando este vodka que es ruso realmente es muy bueno muy rico esto lo es ñaya ok vamos a enfriar nuestra coctelera y vamos a chequear ok muchos de ustedes me han preguntado cuándo saber que la bebida esté lista en una en un shaker chequen este como que frío por así decirlo carlitas como es como lo podías decir ajá y es aquí ya cuando ya está lista la bebida vamos a agregar nuestro coctel a la copa y listo vamos a agregar nuestro coctel a la copa y listo y listo tenemos nuestra sweet maria que la disfrute y para nuestro siguiente coctel vamos a preparar white russian en un vaso old fashion vamos a agregarle nuestro hielo recuerden que nuestro hielo debe llegar tres cuartos de cualquier vaso ok vamos a agregar una unza de nuestro licor de café una unza y media de nuestro vodka y directamente a nuestro vaso vamos a agregarle un ligero toque de nuestra leche evaporada y listo y nuestra decoración van a ser unas cerezas se puede decir cubiertas de azúcar y listo tenemos nuestro white russian que la disfrute y para nuestro último coctel vamos a preparar expreso martillo en una copa coctelera vamos a ponerla a enfriar en una coctelera shaker vamos a agregar nuestros ingredientes una unza de vodka media unza de licor de café vamos a agregar un expreso una carga de expreso si ustedes no tienen la forma de conseguir un expreso pueden hacer un café solubre cargante vamos a agregar un ligero toque de jarabe natural y listo vamos a enfriar nuestra mezcla y chequeamos y chequeamos y chequeamos vamos a servir nuestro coctel en este coctel es importante la espuma porque con esta vamos a decorar nuestro trago es importante hacer espuma cuando chequeamos nuestro coctel porque vamos a decorar con ella vamos a ponerle tres granos de café y listo tenemos nuestro express martillo que lo disfruten y bueno ustedes lo saben nosotros lo sabemos levantemos nuestras copas y digamos salud no manches sabe rique y por nuestra parte ha sido todo espero que les haya gustado estos cocteles con vodka no olviden suscribirse a nuestro canal comentar y darle like aquí abajo les vamos a dejar nuestras redes sociales no me queda nada más que decir y agradecerles por su ayuda y por su apoyo muchas gracias y nos vemos la siguiente semana bye